La Casa de Nadie es un espacio cultural independiente. Toma su nombre del Café de Nadie. Lugar de reunión de los estridentistas. La Casa de Nadie es un colectivo de creadores. Orgulho de Jalapa, casa de ninguém, un espacio de cultura independente. Se encuentra ubicada en el Callejón de Jesús de Ampare. En Jalapa, Veracruz. Es un espacio recuperado. La Casa de Nadie ha sido premiada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Gobierno del Estado de Veracruz. El Instituto Veracruzano de la Cultura. Y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aquí hay un montón de gente más grande. Y ustedes pueden venir aquí. Reúne en su concepto... Formación. Gestión. No hay tecnología. Investigación. Y producción cultural. Autos sustentables. Generación de una economía cultural. Orgullo jalapeño. En la Casa de Nadie puedes tomar talleres de... Laudería tradicional. Zapateado. Tango. Pilates. Yoga. Kung fu. Coreano. Cocina. Cours de français. Cajón. Violín. Clases de portugués. Estudio de grabación. Producción musical. Grabación sonora. Audacia. Industria de la producción musical. English classes. Teatro. Fotografía. Robótica. Arduino. Son jarocho. Son huasteco. Creación de páginas web. Circuitos integrados. Talsa cubana. Puralismo. Flamenco. Huertos urbanos. Talleres de cuentacuentos. Guitarra. Blues. Yes. Gestión de recursos internacionales. Musicoterapia. Clases de prepa abierta. Producción de video. Danza contemporánea. Escultura. Náhuatl. Cineforo. Etnomusicología. Activismo. Taller de décima. Canto. Música para niños. Ciclos de cine. Conferencias. Conciertos. Exposiciones. Fandangos. Casa. Dinesuno. Encuentro de Teatro Libertario. TEDx Jalitik. Encuentro de Son a Son. A lo calle 13. A lo Che Guevara. A lo Vico si vamos a luchar. Sé que te apetece y quieres probarla. Una cucharada de la libertad. Vives como quieres o como te dejan. Sueñas con un cambio pero no haces nada. Apaga la tele, imprende la conciencia. Sube la potencia y gritemos ya. A lo calle 13. A lo Che Guevara. A lo Vico si vamos a luchar. Sé que te apetece y quieres probarla. Una cucharada de la libertad. Un grito de zapata y del trato lara. Sin María Bonita, puro poco clan. Vives como quieres o como te dejan. Sueñas con un cambio pero no haces nada. La Casa de Nari es un modelo de autoempleo. Queremos darte un mensaje. Recuperemos manantial en la arena. Recuperemos Stridentópolis. Recuperemos la ciudad jardín. Orgullo jalapeño. Orgullo jalapeño. Orgullo jalapeño. Orgullo jalapeño. Y orgullo jalapeño. Es un orgullo jalapeño. Bien, ¿no? Orgullo jalapeño. Orgullo jalapeño. Orgullo jalapeño. Orgullo jalapeño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.